En el Sol de los Sábados cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez. Bien, muchas gracias. Miren, yo creo que de cara al año 2025, el gobierno va a tener cinco desafíos puntuales que sobre todo se van a representar en su máxima figura, que es el actual presidente de la República, Luisa Binader. Cinco desafíos que si no lo afronta con vehemencia y con hidalguía podrían complicar no solamente la permanencia en el poder del Partido Revolucionario Moderno de cara al año 2028, sino sobre todo la credibilidad que aún en cierta medida permanece frente a la figura del presidente, que es donde, digamos, se ha sustentado durante la pasada gestión y lo que va de ésta, los aciertos o el intento de aciertos gubernamentales frente a los desaciertos, me refiero. El primero es, el primer desafío es cómo afrontar las promesas incumplidas. Desde el punto de vista, inclusive filosófico, el polaco, filósofo Simón Bauman, planteaba que, digamos, la mayor deficiencia de la democracia es la incapacidad que tiene de cumplir con sus promesas y que la desconfianza y la ausencia de credibilidad hacia el propio sistema y posteriormente a sus actores se genera a partir de esta situación a la que me he referido, ¿no? De que, bueno, yo tengo una intención, mi palabra pretende validar esa intención, pero en los hechos no ocurre. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que la gente deja de confiar. Es como cuando usted está en alguna relación íntima en donde su pareja le dice, yo te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a cambiar y en las acciones eso no se refleja. Bueno, la incapacidad de cumplir las promesas podría ser uno de los principales desafíos que le generen el descenso en la tasa de credibilidad tanto al presidente como a su gestión gubernamental. Pero dentro de esas promesas incumplidas hay deterioros, es decir, no creaciones nuevas, sino la ausencia de continuidad en temas tan básicos como los servicios públicos. Y en esos servicios públicos se ve reflejada la cotidianidad de la ciudadanía y expresa sus sentimientos y sus conductas posterior al servicio que recibe o deja de recibir. Cuando hablamos de ese tipo de servicios estamos hablando de la educación y para nadie es innegable el deterioro que ha habido en el sistema educativo de la República Dominicana. Pero si vamos al sector salud es lo mismo y si vamos al sector energía es lo mismo, lo comentábamos al inicio del programa, cuando uno de los pilares o uno de los jinetes del apocalipsis es el subsidio eléctrico actualmente en la República Dominicana que está consumiendo el presupuesto nacional, las transferencias para poder subsidiar este sector. Y por otro lado, la creación de empleos. Hay una distorsión mayúscula en la información porque el propio Banco Central señala que nosotros tenemos una tasa de informalidad que supera el 55%. Es decir, la economía dominicana es mayoritariamente informal. Aunque, si vemos los datos que presenta el gobierno, es decir, bueno, hemos logrado alcanzar los niveles que teníamos prepandemia. Sin embargo, la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que la República Dominicana junto con el Perú son los únicos dos países de América Latina que no han recuperado la tasa de empleo que tenían previamente a la pandemia. Y aquí hay una situación, económicamente hablando, difícil. El segundo pilar, que para mí es un desafío innegable, es la corrupción y los escándalos. Un gobierno que basó y que ha basado también, aparte de la credibilidad, en su principal figura, que es el presidente, que ha basado su línea narrativa, su discurso, en un abstracto como es la corrupción. ¿Y por qué digo abstracto? Es un abstracto porque no existe ni siquiera ningún método científico que pueda validar la reducción en índices de corrupción. Para quienes nos escuchan y no lo saben, cuando usted ve que se sube o se baja en los índices de corrupción, la principal metodología es de percepción. No es de método científico. Es de percepción. Y la percepción que hay en la ciudadanía es precisamente el aumento de la corrupción y de escándalos por parte del PRM. Y estas navidades no han sido exentas de eso porque con solamente usted ver las entregas de tarjetas de los bonos navideños, como lo hizo el director del gabinete social, que no es la primera vez que este señor actúa de esa manera, hay que recordar los bonos navideños, los bonos que le dio a los artistas. Cien millones. En cualquier país que se respete, ese señor hubiese dimitido antes de ayer. Y yo decía en otro espacio que estuve esta semana que este es un país de poca vergüenza, para no decir de sinvergüenza, porque es una actuación sinvergüenza. Y hay una serie de actuaciones sinvergüenza por parte del gobierno que, insisto, en cualquier otro país no ocurrirían. El tercero es problemas económicos no resueltos y dentro de ellos la deuda pública, que es otro de los jinetes del apocalipsis, que también está consumiendo el presupuesto nacional. Y el aumento de la nómina de manera desmedida, la enormidad del Estado, que a pesar de estas renuncias que nosotros hemos mencionado aquí el día de hoy, no representan en lo absoluto una disminución ni de la burocracia, ni de la enormidad del Estado, ni mucho menos un aumento en la eficiencia de los servicios que cada uno de esos ministerios pretende ofrecerle a la ciudadanía. El cuarto es la falta de transparencia. Nosotros tuvimos durante todo un año completo una ley que legalizaba el espionaje en la República Dominicana. Y ese año fue un año electoral. Y aquí no se ha querido decir, ni se ha hablado, de todo lo que pudo haber ocurrido durante ese año electoral con informaciones que no transcurrieron procesos judiciales. y que fueron levantadas esas informaciones sin ningún tipo de requerimiento o de aprobación de jueces. Eso es un atentado claro a la transparencia. Claro, claro. O sea, no hay que buscarle una explicación aeronáutica a esto, ni de la NASA mucho menos. Y la falta de transparencia en decisiones importantes. Decisiones importantes. Es decir, cuando aquí usted ve que se somete a una reforma fiscal en la que usted sabe cuando usted se tira de un avión y el paracaídas no le abre. Eso fue lo mismo que le pasó al presidente. El paracaídas no le abrió, pero no le abrió de cara a la ciudadanía, no le abrió de cara a sus propios funcionarios. De cara a sus propios funcionarios no le abrió el paracaídas. Porque había falta de transparencia en esas decisiones. Claro, evidentemente, el sector empresarial, que está completamente ausente, se queda absorto ante este tipo de propuestas. Que, para sorpresa de todos nosotros, en una actividad que tuve con el actual senador del Distrito Nacional, mencionó que se reunió con todos esos sectores empresariales y que, para su sorpresa, inclusive, esos sectores empresariales estaban dispuestos a ceder en alguna medida frente a una posible reforma fiscal. Pero, ¿qué mostraba eso? Esa información. Bueno, que evidentemente no fueron parte de la conversación. Entonces, estos desafíos yo creo que serán esenciales de cara al próximo año 2025 y finalmente el último, el quinto, es la propia expresión del gobierno cuando se refiere a promesas. Yo mencioné aquí, no me resultó extraño que en el discurso de Navidad que se ofreció se mencionaran promesas abstractas como erradicar el hambre. ¿Por qué? Porque son promesas que para usted poder medirlo sinceramente, sinceramente, es muy complejo. Y entonces, como usted no tiene realizaciones, obras palpables para la ciudadanía, entonces, transfiere esas promesas a abstractos para que usted diga, bueno, esta semana, este año, este mes, erradicamos el hambre en 100.000 personas. Bueno, usted no va a salir a preguntarle a 100.000 personas, usted como ciudadano es común y corriente, aunque se le dicen, bueno, inauguramos esta obra, usted la ve, usted hace un decenso usted mismo y la ve. Pero, ante condiciones tan abstractas como decir, bueno, el 80% de los jóvenes van a contar con empleos formales, usted va a tener que salir a hacer una serie de encuestas a través de métodos cualitativos y cuantitativos que le va a ser imposible saber el resultado de eso. Bueno, no es sorpresivo, precisamente por lo que dije al momento de iniciar. El grave problema de la democracia y podría representar el grave problema de esta gestión gubernamental es la incapacidad de cumplir con sus promesas. Cambio y fuera. Irfue al La 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 ¡Gracias!